En España desarrolla nueva cámara infrarroja para detectar fugas de gases en la industria. La Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló proyecto arquitectónico para habitar Marte. Y además, le recomendamos ampliamente el tema que abordaremos en nuestra sección de entrevista. Es un gusto contar una vez más con su atención en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por ELICE. ¡Bienvenidos! Acompáñenos los siguientes 15 minutos en los que les vamos a presentar mucha información en torno a la ciencia, la tecnología, la educación y la cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! La seguridad en el entorno laboral es un punto en el que la tecnología puede enfocarse con muy buenos resultados, como lo propone el siguiente proyecto desarrollado en España. Una spin-off de la Universidad Carlos III de Madrid, Cencia Solutions, ha desarrollado una nueva cámara infrarroja de bajo costo, capaz de detectar de forma rápida y eficiente las posibles fugas de gases en diversas instalaciones industriales. El sistema denominado Gas Sensing System, GSS, visualiza un amplio abanico de gases, como el metano, gas natural, gases licuados del petróleo, refrigerantes, etc. Y ha sido validado mediante prototipos pilotos en distintos entornos industriales, como estaciones de tratamiento de gases, plantas de regasificación, siderúrgicas y centrales termosolares, entre otros. El equipo puede implementarse en cualquier planta industrial que involucre un proceso químico y haya riesgo de fuga de gases, explica Francisco Cortés, CEO de Cencia Solutions. En este sentido, disponen tanto de equipos portátiles para realizar inspecciones periódicas, como de sistemas de monitorización permanente dentro de un circuito cerrado de televisión que genera alertas automáticas al detectar una fuga. Esto es importante en instalaciones de gases explosivos, porque el sistema cuenta con un módulo adicional de detección temprana y automática de fuego. Además, el sistema también puede montarse en drones para inspeccionar instalaciones desde el aire, algo muy útil en gasoductos. ¿Se han imaginado cómo podrían ser las casas para habitar Marte? Pues un equipo de investigadores mexicanos sí lo hicieron y participaron en un concurso organizado por la NASA. Estos son los detalles. Un grupo de investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, desarrollaron un proyecto de arquitectura espacial para habitar Marte, luego de que la NASA prevé que en 20 años el hombre podría establecerse en el planeta rojo. El proyecto originalmente fue concebido con las bases del concurso 3D Printed Habitat Challenge de la NASA. La convocatoria consistía en generar una arquitectura con materiales existentes en Marte y que se pudiera imprimir en 3D en la condición marciana, explicó el líder del proyecto, Gabriel Rosete Lima. El proyecto propone la construcción de una casa de forma pentagonal hecha de vidrio que pudiera albergar vida y fuera viable de crear en la superficie marciana. El diseño arquitectónico se basó en la estructura de un panal de abejas para que fuera modular y, de ser necesario, pueda crecer y generar más células que se pueden intercomunicar. Una parte esencial del proyecto es el sistema constructivo, ya que idearon un novedoso sistema de impresión 3D con robots. Los Construbots irían construyendo los muros y techos, es decir, llegarían a ser la obra negra. Posteriormente arribarían los astronautas para detallar algunos aspectos, precisó el asesor del Club de Mecatrónica, Humberto Mancilla Alonso. Hoy, Horizonte Iberoamericano está de visita en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que en esta ocasión cumple 35 años de haberse realizado y que se ha vuelto una de las propuestas más atractivas en esta época del año. De hecho, ocupa el primer lugar en las ferias especializadas en el idioma español. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil ha crecido mucho. Por eso este año específicamente estamos celebrando a los autores que crecieron con Filiq, a los promotores de lectura que crecieron con Filiq, pero especialmente a los niños, que esperamos lectores, que crecieron con la Filiq y ahora tienen sus propias familias o familias. Por eso el tema de la Feria y en especial del Seminario Internacional de Fomento a la Lectura es Familias y Lectura, las conjugaciones posibles. Nos encontramos con Marlene Reyes, quien es una de las coordinadoras de los talleres infantiles y juveniles de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, para platicar un poco sobre las actividades. Gracias por recibirnos. Gracias, ¿qué tal? Bueno, pues aquí en el área de talleres tenemos una propuesta sumamente variada de talleres. Este año con la novedad de que tenemos una carpa de ciencias en la que participa el INAOE y, bueno, pues eso le da una variante a esta área de talleres en la 35 ILLIG del año 2015. La idea es invitar a los niños a que participen, a que vean que la lectura se vincula con muchísimas actividades. Tenemos participación de niños de 4 a 6 años, esos talleres duran solo 50 minutos, y de 7 a 15 años, los talleres duran 75 minutos. Igualmente tenemos dos carpas para jóvenes de 13 a 15 y de 15 a 18 años. Y eso le da una cercanía a los niños mayor con los libros. Me encuentro con Fernando, quien es visitante de la feria. Gracias por invitarnos a pintar. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la feria? Los libros, los de comedia o los de terror. ¿Y es la primera vez que has venido a la feria? No. ¿No? No, he venido desde que entré a la primaria, hasta ahorita que voy en segundo de secundaria. Me encuentro con Sandra Montes, quien es encargada de la Bebeteca, en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, quien nos va a platicar un poco sobre este espacio. Gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y bien, pues este es un espacio pensado especialmente en los más pequeños y por supuesto sus papás. La importancia de este espacio es que, bueno, ingresan los bebés, no es una guardería, ¿no? Ingresan los bebés, ingresan con los papás. De entrada, bueno, los bebés se quitan los zapatos, los papás ingresan con unos zapatos especiales para mantener lo más limpio que se pueda este espacio. ¿Y aquí qué se hace? Bueno, se lee, se canta, se cuenta, se juega, se hacen infinidad de actividades que tienen que ver con esas muchas lecturas que hacen los bebés. De pronto nos dicen, oye, pero los bebés no leen, ¿no? Un espacio de lectura para los bebés. Bueno, en realidad son esas muchas otras lecturas que hacen los bebés a través de los oídos, del tacto, hay muchos juegos de contacto, de abrazos, de arrullos, apapachos, hay actividades en las que se pintan, ¿no? Es en realidad un espacio donde se busca este encuentro afectivo y amoroso con la lectura. Y qué mejor que sea con los papás, las mamás, las abuelitas, ¿no? Que vengan con los papás, con los bebés, para explorar tantos libros que hay en las canastas, ¿no? Y descubrir ahí infinidad de mundos. Esta vez, en esta 35 Feria de Libro Infantil y Juvenil, nos acompañan con talleres, bueno, personas que tienen ya muchísimo tiempo de trabajo en esto, como, por ejemplo, viene el Consejo Puebla de Lectura, que es uno de los fundadores de esta bebeteca en la Filig. Viene la Universidad Autónoma de Puebla con talleres, la Universidad Autónoma de Querétaro también con talleres. Vienen algunos talleristas independientes. Tenemos la presencia por primera vez, la participación de talleres de la Biblioteca de México, que han sido maravillosos. Con ellos abrimos el primer fin de semana. También estuvo con nosotros, por supuesto, que no podía faltar alas y raíces. Entonces, bueno, aquí la idea es invitarlos, disfrutar de los libros y, bueno, descubrir a través de los libros, no solamente los mundos a los que nos invitan los libros, sino también descubrir que esos libros nos permiten acercarnos de esa manera amorosa a nuestros hijos y a la literatura. Nos encontramos con Ibalud, quien es madre de su familia. ¿Y es la primera vez que trae a sus hijos a la feria o ya han venido antes? Yo ya había venido. Yo vengo desde que era niña, pero es la primera vez, es mi primer bebé y es la primera vez que la traigo. Muy bien, perfecto. ¿Y qué le parecen las actividades que se realizan aquí en la BBT? Se me hace que son lúdicas, se ve que el instructor se interesa por todos los que participamos, uno conoce más libros, más cosas, se me hace interesante. Se me hace que deberían de realizarse más, o sea, me gustan mucho, debería de realizarse más el comento a la lectura desde pequeñitos y se me hace muy bueno nada más eso, que deberían de realizarse más. Muy, muy bueno. Un grupo internacional de científicos encabezado por el Reino Unido prevé escanear con drones, es decir, aviones no tripulados, la selva amazónica en Brasil, a fin de encontrar evidencias de civilizaciones antiguas. El equipo de especialistas se abocará a la búsqueda de geoglifos, ya que más de 450 de ellos han sido hallados en lugares donde el bosque ha sido despejado. En la Ciudad de México, la Biblioteca Vasconcelos ya cuenta con un lugar de consulta y esparcimiento para la población sorda. Se trata de la nueva sala de señas que busca atender a los aproximadamente 62.000 personas con sordera que existen en la ciudad, según estimaciones hechas en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Literatura especializada, cuentacuentos, funciones de cine, talleres especiales de poesía, lectura grupal en lenguaje de señas y consultas de Internet con máquinas especiales son solo algunas de las actividades que los asistentes pueden realizar. En Ecuador, la franja televisiva EducaTV se ha consolidado como un espacio educativo y de entretenimiento de amplia aceptación y que ahora transmite desde su propio canal en dos frecuencias de señal abierta, 28 UHF en Quito y 43 UHF en Guayaquil. Con cuatro segmentos de público definidos, infantil, adolescente, docente y familiar, un equipo de profesionales en producción televisiva y educación define el eje temático, el formato y la audiencia para cumplir con las expectativas de la población. El portal de la revista Forbes México ubica del número 6 al 10 de la lista de tendencias digitales con mayor futuro en los próximos cinco años a las siguientes innovaciones tecnológicas. Currency En algunas ciudades ya funcionan dispositivos que canjean dinero en efectivo por los plásticos usados. Una moderna forma de promover el reciclaje y evitar la contaminación. Social Exclusivity La tendencia es el uso instantáneo y posterior destrucción de los contenidos en redes sociales. Un buen ejemplo es Snapchat. Biometric Capture La identificación biométrica de las personas es el futuro de identificación personal por diferentes rasgos biométricos, como por ejemplo las huellas digitales o el iris de los ojos. BISPOC e-commerce El comercio electrónico personal o hecho a medida, desde trajes, ropa y complementos hasta personalizar una laptop o un software empresarial. Practical Printing Las nuevas impresoras 3D llevarán las compras hasta la casa mediante un software que permite crear piezas de coche, complementos, hardware, regalos, etc. casi de manera inmediata. En una próxima entrega continuaremos conociendo más innovaciones tecnológicas prometedoras. La piedra moguiza de Tandil, Argentina, causó furor mundial al ser una mole de más de 300 toneladas, equilibrada al borde de un cerro. En 1912 finalmente cayó, pero en 2007 se hizo una réplica. ¿Qué les parece si la conocemos en el siguiente colar? ¡Suscríbete al canal para que studies of Gracias por habernos acompañado una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o bien que nos escriban al correo horizonteiberamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Nos esperamos en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes Irma Cervantes. Hasta la próxima.